Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a la semana UNIPE, que es una semana que la Universidad Pedagógica Nacional desarrolla desde hace unos años, en dos ediciones, una edición en invierno, que en realidad es esta, aunque no parezca, aunque este invierno no haya parecido tan invierno, y que se da al inicio del segundo cuatrimestre de nuestra universidad, y una edición verano que realizamos habitualmente en el mes de febrero. Esta semana, que en realidad es una semana en la que hay un sinnúmero de actividades que desarrollan los departamentos, las áreas de la universidad, mantiene algunas líneas temáticas permanentes, como por ejemplo la educación en debate, que es también un dossier que deben haber visto durante algunos años en Le Monde Diplomatique, de parte que llevó adelante la Universidad Pedagógica Nacional, y esta, en particular, este ciclo, que es el ciclo La Argentina que viene, que es un ciclo que impulsa el Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la propia universidad. En este año en particular, desde el centro, en este ciclo que es La Argentina que viene, abordamos desde tres perspectivas distintas, la del sector gubernamental por un lado, y el sector de políticas de ciencia y tecnología, se quiere la academia por otro, y el sector empresario, la visión sobre los desafíos que la Argentina tiene en términos estratégicos, frente a la oportunidad de desarrollo que significan nuestros recursos estratégicos. En ese sentido, en el día de ayer, estuvimos con Guido Giorgi, que es el jefe de gabinete de la Agencia Nacional de Promoción Científico-Tecnológica, que hoy tiene otro nombre, yo la llamo así porque fue el nombre con el que tradicionalmente, con el que se creó, con el que fue creada hace unos años, y yo mientras estoy haciendo la presentación, estoy admitiendo gente en sala, por eso por ahí a veces parece como que me distraigo, pero no quiero dejar a nadie en espera. Y como les decía, en el día de ayer, Guido Giorgi, el jefe de gabinete de la agencia, nos acompañó y nos transmitió la perspectiva de la agencia en términos de instrumentos, de promoción científico-tecnológica para acompañar el desarrollo de la Argentina y los desafíos que en la actualidad tiene, desarrolló y desplegó algunos ejes estratégicos de la agencia en materia de desarrollo sostenible, recursos estratégicos, energías renovables, salud, y en el día de mañana vamos a contar con la charla de Juan Reche y la visión desde las empresas y las oportunidades que para el sector empresario significan o pueden significar la explotación de los recursos estratégicos con los que la Argentina cuenta. El día de hoy, además de estas dos charlas que les mencionaba, la del día de ayer y la de mañana, y hoy especialmente, contamos con Oriana Cherini. Oriana, yo ahora la voy a presentar con mayor detalle, pero les voy a contar, va a abordar la charla desde el punto de vista del desafío que significa el multilateralismo en un despliegue territorial de carácter federal y que hoy está cruzado por los desafíos del despliegue federal, la administración de los recursos estratégicos y la relación que entonces plantean esos espacios territoriales o los espacios subnacionales en el nuevo posicionamiento de la Argentina a nivel mundial. Como les decía, durante la charla de hoy, Oriana va a desplegar estos conceptos durante aproximadamente 30 minutos, 35 minutos, y luego vamos a poder debatir debatir y compartir con todas ustedes y con todos ustedes un intercambio, un rato de intercambio y de preguntas y respuestas que podamos generar. Como les decía, Oriana, a la que le damos la bienvenida a UNIPE, aunque no es una bienvenida a UNIPE porque ya viene desarrollando algunas actividades junto con nosotros, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina, es becaria doctoral de la UCA CONICET en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, se encuentra cursando la especialización en estudios chinos en la Universidad Nacional de La Plata, es coordinadora federal de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior y profesora de la UCA en la sede Paraná y en la Universidad Nacional de Entre Ríos también, en la UNER, es delegada argentina de IOT-20 del G20 durante la presidencia de Indonesia en Diversidad e Inclusión en el 2022, becaria FURP, VLP y Voces Vitales Argentinas, es miembro de la red de politólogas, trabaja y estudia el rol de los gobiernos subnacionales en las relaciones internacionales y los procesos de internacionalización, así como la vinculación de Argentina con China y con Rusia. Hoy vamos a tener la posibilidad de escucharla sobre multilateralismo y acuerdos internacionales para el desarrollo de la Argentina, algo que seguramente va a explicar mucho más o mucho mejor que lo que lo he explicado yo al inicio y en la introducción de esta charla. Que sí, bienvenidas y bienvenidos. Gracias Soriana y te escuchamos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Ariel, también a Jor y a Alejo que están presentes por toda la asistencia y el acompañamiento de estos meses. Saludos a todos y a todas. Yo estoy en Paraná, Entre Ríos, como bien mencionó Ariel, no sé si están todos en Buenos Aires o son de diferentes provincias, pero bueno, celebro la perspectiva federal de UNIPE en todas sus actividades y proyectos y creo que bueno, es una universidad referenta en ese sentido. Así que si les parece, voy a compartir pantalla, vamos a ir conversando y son más que bienvenidos y bienvenidas si quieren ir dejando preguntas en el chat o si no al final, levantan la mano y vamos conversando y debatiendo sobre estos temas. Así que bueno, comienzo a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, como bien mencionó Ariel, vamos a conversar un poco acerca del multilateralismo y básicamente qué significa el multilateralismo en general para el sistema internacional, pero también en la realidad y en la cotidianidad de Argentina, así como los desafíos que esto representa para el futuro de nuestro país y al ser un país federal, o sea, un estado federal para las provincias y a su vez para los gobiernos locales argentinos y cómo esto se articula en las relaciones internacionales. Es por esto que la presentación va a estar clasificada o subdividida en tres partes. Primero, un poco de qué hablamos cuando hablamos de multilateralismo, luego el contexto de Argentina vinculado a los ámbitos multilaterales y finalmente algunas ideas disparadoras de los desafíos que entiendo que tal vez es lo más jugoso también para debatir con ustedes. Así que bueno, también esto es un proceso de aprendizaje conjunto, así que son más que bienvenidos para conversar. Esto es una humilde opinión respecto a mis aprendizajes, perspectiva y experiencias con el tema. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de multilateralismo? Es un concepto que en relaciones internacionales se escucha y se lee constantemente, y lo primero que se nos viene a la cabeza cuando lo escuchamos es algo diferente al unilateralismo o al bilateralismo. Entonces, lo primero que hacemos referencia o memoria cuando lo escuchamos tiene que ver a la cantidad de actores que se dan en ese vínculo. Entonces, la primera idea tiene que ver con que es una acción o una vinculación de un actor internacional con tres o más actores internacionales. Y cuando hacemos referencia a actores internacionales, para quienes no sean del rubro de relaciones o no estén tan en el tema, no solamente hablamos del Estado o Nación, como por ejemplo Argentina, sino hablamos de organizaciones internacionales, de ONGs, de partidos políticos, o sea, de una multiplicidad de actores que intervienen en el sistema. Aún también de gobiernos subnacionales que por nuestra Constitución y por los artículos 124 y 125, tienen aptitudes constitucionales de relaciones internacionales. Pero no solamente hablamos de una cuestión de cantidad de actores en el vínculo cuando hablamos de multilateralismo, sino también hablamos de un proyecto político internacional, y hablamos específicamente de una forma de generar relaciones internacionales basados en valores como el diálogo, la consulta, la inclusión y la solidaridad. Y que esto nos permite justamente encauzar y llevar adelante proyectos y acciones de manera sostenible y eficaz en el tiempo, y tratando de garantizar que todas las partes de un proceso multilateral tengan los mismos derechos y obligaciones. Por lo tanto, lo que vamos a ver, que desde la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, lo que planteamos es que es un método de cooperación, pero también una forma de organizar el sistema internacional, que especialmente desde el 1945, o sea, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que va a haber un fuerte esfuerzo por parte de la comunidad internacional para evitar que vuelvan a ocurrir un montón de atrocidades y errores del sistema, justamente a través de la cooperación entre los múltiples miembros. Por lo tanto, a modo de síntesis, podemos decir que es una práctica diplomática, o sea, una forma de ejercer las relaciones internacionales, basadas en la cooperación, pero también es la base arquitectónica del sistema internacional contemporáneo, porque estamos en un mundo globalizado e interconectado, donde lo que ocurre en una parte del globo efectivamente nos afecta a todos, y por eso genera que, las mayores problemáticas, desafíos o temas de agenda internacional, se afronten o decidan afrontarse de forma multilateral para poder solucionarlas. ¿Por qué digo que lo que ocurre en una parte del globo nos afecta a todos? Y sé que puede sonar algo muy teórico y lindo de decir, pero realmente ocurre así en nuestra realidad. Por darles un ejemplo de lo que ocurrió con la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que actualmente está ocurriendo, y cómo la guerra repercutió, no sólo con la crisis energética a nivel internacional, pero también específicamente con lo que fue la Unión Europea, sino también cómo nos afectó en el mercado de commodities, y por supuesto en las relaciones en los organismos multilaterales de crédito y en distintas esferas de negociación, como por ejemplo que en el G20, que es un foro de diálogo internacional, tengamos la problemática de que cada vez que queríamos establecer una agenda de consensos, lo primero que se pusiera en agenda era condenar la agresión rusa a Ucrania, y con todo lo que eso implicaba en términos de, bueno, ¿cuál es la vara internacional? Porque efectivamente Rusia violó el derecho internacional con lo que ocurrió, pero ¿qué pasa con las otras potencias del sistema? ¿Por qué sólo se condena Rusia? Bueno, y así digo un montón de cuestiones que tienen que ver con estas tensiones y lógicas del sistema internacional contemporáneo. Y también que es un proceso histórico dinámico, porque les decía, esto ya viene desde hace décadas, nosotros lo más reciente que hemos visto es el boom que tuvo el multilateralismo post-Segunda Guerra Mundial, pero en el siglo XIX con el sistema del orden de Viena o el Congreso de Viena, esto ya es un poco más histórico, pero también se vio como una lógica de un multilateralismo pero más europeo. Como les decía, en un mundo actual globalizado e interconectado lo vemos a nivel internacional. Por ejemplo, la organización o el marco multilateral y con carácter y vocación universal por excelencia es la ONU. ¿Y cómo vemos que ha crecido el multilateralismo? No sólo porque ha aumentado de forma muy llamativa la cantidad de miembros de la organización, pasando de 51 a 193, desde el 45 a la actualidad, pero también por la cantidad de otros actores internacionales que participan en el ámbito multilateral. Para que ustedes se den una idea, tenemos más de mil ONGs y organizaciones internacionales que tienen la condición de observadores en la organización de las Naciones Unidas. Repito, esto a modo de ejemplificar cómo vemos el crecimiento del multilateralismo. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿es sólo la ONU como el ámbito multilateral? No. El multilateralismo, como decíamos, es una práctica diplomática, es la base arquitectónica del sistema y es un proceso. Dentro de ese proceso histórico, vamos a ver distintos ámbitos multilaterales en los que participan los estados y a nivel de distintos zonas o continentes del mundo. Por ejemplo, para citar, vamos a ver la Liga Árabe, la Unión Africana, la Unión Europea, los BRICS, que ya vamos a entrar un poco más en los BRICS y que implican para la Argentina, ASEAN, MERCOSUR, la OMC, G20, etcétera. Que no son sólo organizaciones internacionales, sino que son foros o instancias de debate y negociación internacional. Y ustedes podrían llegar a consultar si tiene logros el multilateralismo o es solamente una cuestión simbólica o formal del sistema. Y efectivamente ha tenido y tiene muchos logros y avances. Por citar algunos ejemplos bien tangibles. A nivel salud, más allá de lo que ocurrió en la pandemia que sufrimos como humanidad del COVID, podemos ver también lo que fue la cooperación multilateral para erradicar la viruela en el sector sanitario. Que fue un esfuerzo liderado por la OMS y que gracias a la cooperación entre múltiples técnicos de distintos países, se alcanzó este objetivo. También podemos ver, esto se vio mucho a fin de la Guerra Fría, pero también en los últimos años, los acuerdos internacionales para limitar el control de armas, pero también, y esto muy recién se está fomentando mucho a nivel actual, también por el resurgimiento de extremas derechas y la cuestión de los conflictos internacionales y las guerras, promover y reforzar los derechos humanos, desde una mirada transversal. Por otro lado, los famosos ODSs, u Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda multilateral por excelencia, que nos da una serie de objetivos, valga la redundancia, pero con indicadores y con metas que los países adoptan a nivel nacional y también las provincias o los gobiernos subnacionales, los están adoptando a nivel territorial. ¿Y por qué son importantes? No solamente por lo que buscan alcanzar multilateralmente o en forma conjunta, sino también porque cuando uno accede o busca acceder a procesos de financiamiento externo o cooperación técnica, muchas veces lo que se evalúa en esos proyectos, más allá de la justificación, de cómo se presenta la problematización, los recursos, la viabilidad, etc., es que esos proyectos incorporen la agenda de los ODS, porque, como les decía, es la agenda acordada por las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional por excelencia. Por otro lado, y algo que Argentina tiene muy presente en su cotidianidad, pero no solo Argentina, sino muchos países en desarrollo, es la cuestión del financiamiento multilateral. Por ejemplo, con organismos como el BID o el Banco Mundial, que acá les trajo algunos ejemplos que son buenas noticias para Argentina este año. Entre otros grandes temas y asuntos, y les repito, es multitemático, hablemos de salud, de seguridad, de educación, de medio ambiente, de inclusión, de comercio, donde hablemos, el multilateralismo ha generado instituciones, herramientas, acuerdos y espacios de diálogo y solución de controversias que han permitido que el sistema internacional haya avanzado hacia un montón de estos logros que estamos conversando. Una buena noticia vinculada al financiamiento internacional, y acá cito a Cecilia Nahon, que es directora del Grupo Banco Mundial por Argentina y el Cono Sur. Tuve la posibilidad de estar con Cecilia hace dos meses, y justo el día anterior habían logrado negociar estos tres grandes financiamientos para Argentina, que realmente es una muy buena noticia para nosotros. Uno vinculado a energía limpia para hogares y comunidades vulnerables, otro vinculado a la cobertura universal efectiva e integración del sistema nacional de salud, y por último, infraestructura resiliente al clima para la gestión del riesgo de inundaciones urbanas. Y esto es especialmente interesante porque implica un beneficio a nivel subnacional de distintas provincias argentinas, especialmente del Norte Grande y de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que son zonas donde las inundaciones efectivamente tienen un gran impacto. Entonces, estos financiamientos, o sea, acceder que Argentina haya podido presentarlos, trabajarlos técnicamente, negociarlos, y alcanzar la aprobación, justamente es un ejemplo de cómo las esferas o los ámbitos multilaterales repercuten en nuestra cotidianidad porque permiten no solo alcanzar acuerdos, sino también generarnos recursos o herramientas. En este caso, financiamiento millonario en dólares, para estos tres casos, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la agenda multilateral de Argentina? En grandes términos, si yo no tuviera que hacer un mapeo de los temas. Y acá traigo, como veamos, los grandes ejes temáticos del multilateralismo. Vamos a arrancar por los BRICS. Los BRICS, efectivamente, son uno de los grandes temas de agenda, cuando hablamos de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y que ahora Argentina está por ingresar al nuevo banco de desarrollo de los BRICS, porque efectivamente es un ámbito multilateral de países. Podemos debatir cuáles o no están en desarrollo. Por ejemplo, China se debate mucho esa condición. Pero países en desarrollo o referentes históricos del sur global que aunan esfuerzo, y en este caso están generando financiamiento, que según estudios técnicos, comparando tipos de financiamiento, por ejemplo, FMI, que podemos también debatirlo, en comparación con otros tipos de financiamiento, como los que se están hablando con fondos chinos o de los BRICS, vemos que son mucho más flexibles, y no nos constriñen tanto en términos de las demandas de adaptación de políticas macro de Argentina. Entonces, es una esfera muy interesante a futuro para nuevas formas de financiamiento de infraestructura y para otro tipo no de inversiones. Mercosur. Mercosur, como nuestra esfera regional multilateral por excelencia, es un organismo de integración regional, donde Argentina tuvo la presidencia pro-témpore este año, y acá les recomiendo un informe que hicimos desde la red APE, que es la red que mencionó Ariel, la red argentina de profesionales para la política exterior, que si lo quieren después les puedo pasar el link, pero hicimos un análisis de el estado de situación actual del Mercosur, y obviamente cuál fue el rol de Argentina durante la presidencia. Acá solamente tocar dos grandes temas que se estuvieron trabajando, que fue la agenda comercial, entre ellos el foro empresarial, el ROM, que es el régimen de origen del Mercosur, y la creación del grupo ADOC sobre comercio y desarrollo sostenible. Pero también que trabajamos en este ámbito regional, en cuestiones educativas, culturales y de derechos humanos, un fuerte trabajo sobre las infancias post-pandemia, y el museo sitio de la ESMA. Entonces digo, veamos que Mercosur, más allá que estamos hablando de un organismo que justamente tiene por objetivo una cuestión económica comercial, pero que ha ido ampliándose en los últimos años a muchas otras temáticas, hoy en día está trabajando fuertemente profundizar en lo que es justamente desarrollo sostenible, medio ambiente, infancia, derechos humanos, educación, etc. UNASUR. UNASUR con todo el debate que hay en torno al UNASUR, especialmente para revitalizarlo, y que no sea un proceso de integración que termine cayendo en el olvido. ¿Pero por qué lo digo de esta manera? Porque UNASUR tiene, y tuvo en su momento, un auge muy fuerte con iniciativas institucionales muy exitosas. Por ejemplo, el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, o el Consejo Suramericano de Defensa. Que por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar, pero los invito, las invito a analizar cómo se ejercían estos mecanismos, y la utilidad que tenían para los países miembros. Especialmente porque era una organización, y es una organización pensada para los estados de América del Sur, para con y desde el Sur. Entonces, bueno, en ese sentido es muy interesante. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Argentina también tuvo la presidencia pro-témpore, lo cual, fíjense en términos multilaterales, que hemos tenido un liderazgo muy destacado en estos ambientes. Argentina trabajó sobre 15 objetivos, especialmente vinculados a la estrategia sanitaria, la recuperación económica y productiva, la gestión de riesgos de desastres, la seguridad alimentaria, la revalorización y el cuidado de la ciencia, la tecnología y la innovación, equidad de género, educación y cultura, y reducción de brechas, particularmente de pobreza y cuidado del medio ambiente. Otro ámbito multilateral que vivimos, y este lamentablemente lo estamos viviendo de una forma bastante dura, es la deuda contraída con el FMI en el gobierno anterior, y que actualmente, y de forma evidente, está complicando fuertemente la cuestión macroeconómica de la Argentina, por los requerimientos que implica ese acuerdo. Por eso, antes les mencionaba que con otras entidades de financiamiento, se habla de poder acceder a financiamiento a tasas competitivas, pero que no nos demanden ciertos condicionamientos internos. Que ese es el gran cuestionamiento con el FMI, más allá de lo que ya sabemos de las características, de lo que fue ese acuerdo, de los montos irrisorios, digo, para debatirlo en términos más, no de las características propias de la situación. Pero, otro ámbito multilateral, que hay que tener ojo cuando uno se vincula, por eso lo traigo a colación, que no siempre son cuestiones positivas, sino que también cuidado con cómo uno se vincula y contrae ciertos acuerdos o compromisos internacionales. Bueno, también podemos mencionar el G20, que el G20 no es un organismo internacional, sino que es un foro internacional. Esto quiere decir que se reúnen las economías más importantes del mundo, entre las cuales estamos nosotros, así que bueno, eso también para anotarlo en el libro de Orgullos Argentinos, que es enorme, pero bueno, estamos como una de las economías más importantes del mundo, a pesar de estar pasando un momento turbulento, donde Argentina tuvo la presidencia en el 2018 y actualmente la posee la India. Yo el año pasado pude estar en lo que fue el grupo del Youth20, que es uno de los grupos dentro del G20 que se dedica a juventudes, en el ámbito de la diversidad y la inclusión. Entonces a mí tuve la responsabilidad de negociar ese apartado para las juventudes de Argentina. Lo traigo a colación justamente porque a mí me llenó de orgullo cuando estábamos exponiendo y debatiendo con otros países que Argentina, en diversidad e inclusión, dentro de las economías más poderosas del mundo, éramos los líderes. Y lo digo porque en la cantidad de derechos adquiridos, conquistados, y que estamos tratando de mantener al día de hoy, y bien vistas a futuro, nosotros efectivamente somos referentes en el ámbito multilateral. Porque realmente tenemos un Estado que, con esfuerzo, con militancia y con mucho trabajo, se ha encargado de ganar derechos y protegerlos. A nivel internacional, hay Estados que, todos sabemos, que siguen condenando, con pena de muerte, prisión, maltrato y abusos, ciertas situaciones o derechos que para nosotros son humanos, que en otros países no lo son. Entonces, bueno, en el G20 Argentina lidera un montón de iniciativas y también se debate mucho. Por ejemplo, les mencioné también al principio la guerra entre Rusia y Ucrania. Los países tipo de los BRICS, o sea, donde Argentina estaba también muy fuertemente vinculada, planteaba que efectivamente hay que condenar lo que es la violación del derecho internacional y con esto de los derechos humanos, pero hay que hacerlo a nivel internacional, a todos los actores internacionales por igual y no solamente por intereses políticos contra ciertos actores. Repito, no lo digo en términos de defensa de un actor, sino al contrario, de una justicia equitativa entre los distintos actores del sistema. Por otro lado, y para ir avanzando, la ONU, que se las vengo mencionando, ¿por qué es importante para Argentina? Principalmente lo vamos a ver en lo que es la defensa de la causa de Malvinas, porque las Naciones Unidas han sido el ámbito multilateral por excelencia, donde Argentina ha defendido y ha logrado resoluciones de la Asamblea General, donde efectivamente se reconoce que es una disputa por la soberanía, donde Argentina efectivamente lo sigue manteniendo año tras año como una política de Estado. Y no solo la cuestión de la soberanía, sino también los temas asociados, que son las problemáticas vinculadas a la cuestión de la soberanía, como los recursos pesqueros, las comunicaciones, etc. Y ni les digo los hidrocarburos, otro tema. Y finalmente, y por cuestiones de tiempo, traigo lo que es la Belt and Road Initiative, que ahora vamos a adentrarnos un poco porque también esta charla tiene que ver un poco con el contexto internacional y el elefante en la habitación es China. ¿Qué ocurre con China? ¿Cómo Argentina se vincula con China? Porque digo, también acá hay mucha desinformación o a veces es muy polémica la información o los análisis o las opiniones respecto a esto. Creo que merece un estudio dedicado e importante y lo más técnico posible para poder identificarlo. Ustedes me dirán, ¿qué es la BRI? La Belt and Road Initiative, para quienes tal vez no la han escuchado, es la principal estrategia económica y de cooperación internacional de China, de la República Popular de China. Por ende, es una estrategia de internacionales de China. Es la forma en que China está pensando su vinculación con el mundo. Y tiene cinco grandes objetivos. Vamos a ver, que es la coordinación de políticas, la conectividad de las instalaciones, comercios sin obstáculos, o sea, mejorar la dinámica del comercio, la integración financiera, que acá también lo podemos ver un poco con lo que es el nuevo banco de desarrollo de los BRICS, y el vínculo entre personas. Creo que alguien está con el sonido. Ahí está, gracias. Bueno, Argentina, hablando de Argentina en el ámbito multilateral, ingresa a BRI el año pasado, y lo que podemos ver es que gracias a este ingreso, y nosotros ya tenemos una asociación estratégica con China, también la tenemos con Rusia y con otros países, pero digo, esto permite también profundizar un poco más el vínculo y lograr ciertos proyectos de inversión, especialmente en áreas como agricultura, energía, minería, infraestructura, y también profundizar la cooperación con China. Y esto es importante no solo porque ya venimos desarrollando hace años un vínculo con China, sino porque justamente China está ofreciendo un espacio de internacionales con sus socios que en algunos casos puede ser competitivo respecto a ofertas tradicionalmente más del mundo occidental. Por ejemplo, y también hablando de cuestiones de financiamiento e infraestructura, vamos a ver que bajo el paraguas de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es la traducción al español, vamos a ver ciertas obras que se han confirmado políticamente que se van a financiar, por ejemplo, en el AMBA, el Parque Solar Cauchaurí en Jujuy, la compra de coches para el ferrocarril Roca y obras sanitarias, por mencionar algunas. Yo estoy contenta porque ya saben que soy paranaense y uno de los proyectos también que se está debatiendo es el Puente Paraná-Santa Fe. Entonces digo, en todo el país se está tratando de traccionar justamente porque se tengan en consideración estos proyectos que son multimillonarios y que es una opción ver financiamiento dentro de estos marcos del multilateralismo como por ejemplo el BRIC. Acá hay un mapa que ustedes pueden ver justamente los países que fueron ingresando a esta iniciativa que es la, ya les mencioné, la principal estrategia de cooperación internacional de China y es una estrategia también multilateral porque implica también el vínculo entre las partes. Y bueno, hablando un poco de las provincias, de cómo estos proyectos de financiamiento también se empiezan a rosquear, a tratar de traccionar a nivel político para que lleguen justamente al financiamiento internacional y poder acceder a estos recursos, un poco también mencionar mencionar que dentro de esta lógica del multilateralismo no es menor el rol de las provincias y de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque justamente nos estamos, no nos estamos incorporando, ya estamos en una era donde las relaciones internacionales pasan en gran medida por una cuestión de la geopolítica y especialmente de los recursos. y recursos como el agua y energéticos, efectivamente por las cadenas globales de valor y el rol de la tecnología en nuestra vida cotidiana. En ese sentido, tenemos el gran tema que es el litio, que no voy a entrar en detalle con el litio, pero sí traerlo como un tema de agenda internacional, porque, para darles un ejemplo, es uno de los grandes temas que se está debatiendo en términos multilaterales en Argentina. Por ejemplo, en el cuarto foro de ciencia, tecnología e innovación de la China CELAC, justamente se apoyó a la promoción de una economía baja en carbono con el litio como uno de los recursos naturales más relevantes. También se estuvo hablando con otros actores que son potencias emergentes y en desarrollo como la India. Pero por sobre todas las cosas, quería traer también el debate respecto a las cadenas globales de valor y cómo el litio, no solo en el ámbito multilateral, sino para lo que implica para las provincias argentinas, lo que se está debatiendo es la nacionalización del litio. Hay como un montón de temáticas que no solo impactan en lo internacional, sino también en el desarrollo nacional de la Argentina y en la atracción entre esta lógica nacional y federal, o sea, entre las provincias, la nación y, por supuesto, las comunidades, porque estamos dentro de lo que es el triángulo del litio. Y eso realmente puede ser una gran ventaja, pero viene acompañado de un montón de desafíos y de responsabilidades del Estado argentino, de los gobernantes también para con la ciudadanía. Ahora, ustedes me dirán tal vez, ¿el Estado nacional es el único que se vincula con el multilateralismo, con instancias multilaterales? Efectivamente no lo es. Nosotros vamos a ver, y ya lo mencioné al principio, que Argentina tiene constitucionalmente reconocidas aptitudes internacionales para las provincias, en sus artículos 124 y 125. Pero también vamos a ver que muchas veces, más allá que hay un montón de desafíos respecto a esto, porque la política exterior requiere efectivamente que las provincias sean parte necesaria del proceso de diseño de las estrategias internacionales de la Argentina, porque uno no puede pensar en una política exterior que no tenga en consideración la realidad de las provincias, los intereses, las dificultades y las necesidades. ¿Quién mejor que los actores territoriales para transmitir esto? Bueno, en esa lógica de que no solo necesitamos una política exterior más federal, sino también porque en esto que por ejemplo hablábamos de los recursos naturales, es fundamental la voz y la perspectiva de las provincias donde se encuentra el recurso y cómo Argentina también piensa esa estrategia de internacionales y también de financiamiento de recursos que el Estado nació muchas veces el encargado de traccionarlo y acordarlo. Pero más allá de esa lógica de la política exterior y de que efectivamente son necesarias las provincias y tienen un rol en el diálogo, en el debate, de la agenda, también vamos a hablar de que hay un mundo multilateral subnacional y esto también porque tiene que ver con la cotidianidad de la gestión externa de las provincias en su día a día. Cuando uno habla con los referentes internacionales de las provincias va a hablar de estos temas que cito a continuación a modo de ponerlos en el mapa. Por ejemplo, los comités de integración como Atacalar, que son instancias de gobiernos subnacionales que justamente se reúnen para promover acuerdos y acciones de cooperación internacional. Traigo el caso de Atacalar porque justamente trabaja el gobierno regional de Atacama de Chile con los gobiernos provinciales argentinos de Catamarca, La Rioja Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. Esto por mencionar un ejemplo de las provincias. Pero también vamos a ver los gobiernos locales en las relaciones internacionales multilaterales. Y acá por traer algunos ejemplos donde Argentina tiene mucha participación y cuando digo Argentina me refiero a los gobiernos locales argentinos vamos a tener a CGLU que son gobiernos y ciudades locales unidos y CLEI MERCOCIUDADES C40 entre otros. Entonces el multilateralismo como práctica como cooperación como valor no solo se vive a nivel nacional o de actores internacionales como los Estados de Nación sino también que las provincias y los municipios generan vínculos multilaterales pero ¿por qué? No solamente por creer en los ideales sino porque esos ideales se replican en beneficios y muchas veces vamos a encontrar que se generan proyectos herramientas financiamiento cooperación técnica intercambio de justamente conocimientos que generan impacto en el desarrollo local y acá hay múltiples ejemplos de las provincias argentinas respecto a esto y también que las provincias son muchas veces quienes inician contactos tal vez con otros gobiernos subnacionales como los chinos y eso ha fomentado mucho el vínculo nacional o sea que fíjense la importancia que tienen no solo porque pueden establecer vínculos sino porque muchas veces lo hacen de oficio para generar algún tipo de vínculo que está constitucionalmente habilitado pero que eso también repercute a nivel nacional porque se va acercando el vínculo de Argentina con otros actores internacionales gracias a la gestión externa subnacional ahora cuáles son los desafíos porque yo hasta acá les venía hablando de cuál era el panorama cómo se vincula Argentina cuáles son los logros los beneficios que se puede conseguir en términos reales materiales del multilateralismo bueno según la CEPAL Naciones Unidas y Múltiples Espacios Multilaterales hoy los grandes desafíos del multilateralismo son la crisis climática y con esto vemos que efectivamente hay un régimen climático internacional o sea hay instituciones normas acuerdos multilaterales particularmente bajo lo que es la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático los protocolos el acuerdo de París etcétera pero que aún así estamos afrontando un montón de consecuencias climáticas y la estamos padeciendo y la vemos este año hemos visto cuestiones realmente sorprendentes en todo el mundo que si no continuamos y reforzamos los esfuerzos como dijo el Secretario General de Naciones Unidas estamos en un mundo de la ebullición y nos estamos sirviendo ya no es calendamiento las migraciones eso es otro esfuerzo multilateral por las características que tienen las migraciones y cuando hablamos de migraciones también hablamos de los refugiados y la problemática de los refugiados ambientales que esto tiene que ver también con la crisis climática porque bajo lo que es la ACNUR vamos a ver que la condición de refugiado hoy en día no reconoce a los refugiados ambientales para darles esa protección internacional es decir aquellas personas que tienen que huir de sus territorios por crisis climáticas hoy no son reconocidos como refugiados son migrantes y eso los desprotege mucho en territorios de otros países entonces eso también se está trabajando como un desafío internacional multilateral por supuesto la cuestión del aumento de las desigualdades especialmente de la pobreza en todo el mundo y que hay un decaimiento la cantidad de financiamiento al desarrollo esto por supuesto por la crisis económica mundial que estamos viviendo porque no es solo Argentina es muy triste lo que está pasando en todo el mundo respecto a características económicas y esto ha generado que los países más desarrollados o desarrollados o del norte global estén bajando la cantidad de financiamiento también que se destina justamente al desarrollo o sea que eso también es algo que se está debatiendo mucho multilateralmente Chang es un gran referente de los estudios del desarrollo a nivel internacional y va a plantear que en el ámbito por ejemplo de la organización mundial del comercio que es la organización multilateral que trata de regular y cooperar en materia comercial va a haber como un cierto rechazo como de actores como por ejemplo Estados Unidos a lo que es la dinámica multilateral justamente porque está bajo ciertas perspectivas un poco más proteccionistas y no solo el proteccionismo está afectando al multilateralismo porque hace que los países se cierren más y no cooperen en determinados asuntos sino también y esto es algo que hemos visto mucho en los medios el ascenso de movimientos políticos extremistas o de la extrema derecha que esto también genera que en el ámbito de la cooperación y el multilateralismo se dificulten los esfuerzos porque son sistemas de extrema derecha por ejemplo que estamos viendo en Europa que tienden justamente a reforzar ciertos valores o criterios que atentan justamente contra la cooperación internacional y se enfoca más en cuestiones más domésticas y muchas veces polémicas y un poco para ir cerrando y si quieren conversamos y dialogamos y traje dos dos frases que me parecían interesantes traer a colación una que es atribuida al exsecretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon que plantea que ya cuando hablamos de multilateralismo no hablamos de algo que es alternativo o es una opción sino que en el sistema actual es una necesidad imperativa o sea necesitamos trabajar de forma multilateral porque estamos ante desafíos globales no desafíos individuales o bilaterales sino regionales y globales y como estamos también en un mundo dominado por la tecnología y cada vez la inteligencia artificial está más presente en la agenda le pregunté a la inteligencia artificial qué le parecía el multilateralismo porque quería ver qué me decía y acá me contestó que dice que en un mundo interconectado el multilateralismo nos brinda la oportunidad de unir fuerzas compartir visiones y construir puentes hacia un futuro donde la cooperación internacional sea la base de la paz el progreso y la prosperidad para todas las naciones así que también la inteligencia artificial nos acompaña con defender el multilateralismo como lo viene haciendo Argentina y como lo va a seguir haciendo porque es un país pacífico colaborativo y en desarrollo con un gran capital humano y de recursos así que bueno muchas gracias quedo a disposición para que dialoguemos conversemos debatamos y les dejo mi correo también para lo que necesiten así que bueno muchas gracias bien gracias Oriana bueno muy claro aparecieron durante la charla algunas algunas inquietudes algunos aportes en el en el chat una por ejemplo era si si había espacios específicos no de de si el multilateralismo se expresaba en una sola o en un solo tipo de organización a nivel de comunidad internacional lo fuiste respondiendo después con el transcurso de la charla pero eso era algo que había había aparecido digamos al inicio de la de la de la charla la otra la otra cuestión que 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 apareció en algún momento también de 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 la charla es sobre sobre la conveniencia de 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 la participación en distintos ámbitos eso eso fue una pregunta también que que apareció en el en el chat no sé si querés profundizar sobre sobre los los desafíos que la argentina tiene en ese sentido buenísimo bueno gracias por quienes fueron comentando y participando respecto a los desafíos efectivamente argentina tiene como bien les dije muchas potencialidades y recursos pero eso también viene con responsabilidad y con estrategia entonces a qué voy con esto el multilateralismo es como una cancha de fútbol es un escenario es donde nos sentamos en la mesa y debatimos y podemos discutir con qué tipo de poder debatimos en cada esfera porque eso también difiere ahora el gran desafío que tiene argentina es cómo se vincula internacionalmente cómo diversifica la agenda cómo trata de equilibrar los vínculos porque nosotros hemos visto gobiernos que han digo gobiernos porque son quienes llevan adelante los cambios de las políticas exteriores que han cerrado la agenda o han preferido definirse o trabajar con un actor o una región del mundo y ese es un desafío de la argentina mantener como lo estamos haciendo en este momento y lo hemos hecho en muchos gobiernos una política exterior diversificada donde cuando uno negocia o trata de acceder a financiamiento por ejemplo ya sea con los bancos chinos con el nuevo banco de los BRICS con el fondo Kuwaiti para el desarrollo económico árabe con el FMI Banco Mundial con cual sea que sea el espacio uno tenga en claro la soberanía argentina y los recursos argentinos y trate de ser estratégico en esa negociación porque no es un actor si el otro no es cómo negociamos y en qué términos cuál es el semáforo de negociación como dicen en diplomacia cuál es el punto rojo amarillo y verde o sea hasta dónde cómo qué comprometemos y qué no que eso es lo que hoy se está debatiendo con el FMI qué se cedió qué cuestiones de soberanía estamos sufriendo cuestiones de política macroeconómica ahora a futuro los desafíos son tener en claro cómo protegemos nuestra soberanía tratar de mantener una política exterior vinculada al multilateralismo como política de estado y tratar de diversificar la agenda porque cada actor del sistema internacional puede ofrecernos oportunidades y también herramientas y repito otro desafío es cómo participan las provincias de ese debate porque seguimos siendo un estado federal con las características territoriales de extensión y que tenemos una multiplicidad de recursos naturales geografía características culturales muy diferentes en todo el país a nivel de que tenemos múltiples regiones reconocidas que eso también se plasme en el multilateralismo cuando uno negocia proyectos son proyectos que efectivamente benefician a las provincias o a las regiones o es un proyecto que se diseña desde una sola provincia del país creyendo que es lo mejor para el resto de las provincias entonces eso también es un desafío la federalización y la política exterior y bueno y podría seguir pero eso como para contestar ese tema ahí aparecía que en realidad yo lo había notado como conveniencia pero estaba en el chat si si no era conveniente un tipo de de unificación o de integración regional del tipo de la Unión Europea y bueno yo creo que ahí es un tipo de naturaleza de es un tipo de organización y y y que refiere no siempre a a un solo digamos a una naturaleza de cooperación específica digamos la integración regional territorial o económica digamos de acuerdo a la naturaleza de los de los vínculos aparecen y además las capas geológicas también por las etapas históricas digamos y ahí por ahí hay un despliegue que podés hacer con más precisión desarrollar con más precisión vos pero que tiene que ver con con las distintas etapas históricas y el nacimiento de determinados espacios multilaterales o de relaciones internacionales que que después quedan superpuestos y que y de los que no se termina de comprender la naturaleza ¿no? MERCOSUR UNASUR CEPAL bueno ¿cuál es la naturaleza de los vínculos que se juegan y las temáticas que se desarrollan o se despliegan en ese lugar? Sí me parece hiper pertinente e importante tu comentario Ariel porque es algo que se debate un montón no sé si ustedes lo han escuchado yo he escuchado muchísimo hemos debatido mucho ¿por qué no somos la Unión Europea? ¿o por qué la Unión Europea no es el norte? un poco también criticando al MERCOSUR y ahí una vez le comentaba en un programa que es como comparar peras con manzanas pero ¿por qué me refiero a esto? como bien dijo Ariel y eso es clave las capas geológicas de la constitución de los estados hay que tener muy en claro que no es lo mismo hablar de la edad o el nacimiento de los estados latinoamericanos que hablar de los estados europeos en términos históricos y de consolidación de la estructura estatal con todo lo que eso implica y con todos los procesos y siglos de diferencia eso por un lado segundo fueron países imperialistas colonizadores con todo lo que eso también le generó a la estructura estatal europea de recursos de beneficios y también de desarrollo entonces eso también lo llevó junto con un concierto europeo en el siglo XIX a compartir un montón de procesos que en América Latina como bien sabemos el desarrollo histórico fue sumamente diferente y en tercer lugar las necesidades la Unión Europea no se unió por una cuestión de gusto y piacere de la integración regional fue una necesidad de reconstrucción possegunda guerra mundial como repito con estados que compartieron ciertos procesos históricos y ciertas características internacionales como les digo el dominio imperial o colonial América Latina no y también es verdad que somos estados jóvenes que tenemos un montón de oportunidades desafíos pero también políticas de estado que tenemos que terminar de definir internamente y eso también lleva a que el debate como está pasando con Uruguay con el Mercosur de que planteen no bueno nosotros queremos firmar tratado de libre comercio y varios los otros miembros estamos como no bueno pensemos estratégicamente en términos de integración y del mercado común entonces no se puede comparar pero no desmereciendo al Mercosur al contrario porque somos naturalmente diferentes en nuestra en nuestro espíritu digamos es diferente y eso también hay que entenderlo y también ser pacientes porque no son procesos que se dan de un día para el otro la Unión Europea no creció en 10 años fue un proceso de 50 años y aún hoy fíjense lo que pasó con el Brexit como un ejemplo de bueno no no está todo asegurado y los estados van cambiando aún en un estado como el Reino Unido Gran Bretaña entonces sostengo que el Mercosur es efectivamente una gran estrategia internacional de la región porque tenemos socios con los que compartimos características históricas necesidades y recursos y por supuesto cadena global de valor como con Brasil por mencionar algún punto pero esa es un poco la cuestión de esto del problema de comparar Unión Europea a Mercosur porque no son comparables en términos de las mismas variables bien esta era una pregunta en realidad que había hecho Lisandro y de la que había tomado la idea una cosa que 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 podrías destacar digo para tal vez situar en como como hitos en la cooperación internacional de nuestro país algunos los mencionaste a lo largo de la charla la por ejemplo la prácticamente política de Estado en relación al posicionamiento de Malvinas o de la discusión sobre la soberanía salvo algún hecho aislado muy notorio que hubo en los últimos años que se ha mantenido como una constante ¿cuáles son las otras cuestiones que que visualizas o rescatas como 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 una característica de 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 la Argentina y por otro lado ¿cuáles entendés son los desafíos de por por el marco en el que estamos haciendo esta charla los desafíos que tiene el sistema educativo el sistema en todos los niveles en particular el sistema universitario o el o el o el sistema de innovación o el sistema de ciencia y tecnología en la Argentina en este nuevo escenario bien respecto a los temas donde Argentina es líder o lleva la bandera argentina al ámbito internacional o multilateral como bien dijo Ariel la cuestión Malvinas efectivamente ese es inclusive es de los pocos temas que podemos estar mucho de acuerdo que es una política de estado aún con ciertas características en algunos gobiernos por otro lado los derechos humanos ustedes saben que Argentina tuvo una característica después de lo que fue el PRON del proceso de reunificación nacional y lo que fue el terrorismo de estado que fue uno de los países que lideró lo que fue el juicio a las juntas y también toda la política de memoria de verdad y justicia con todo lo que eso implicó para las familias para las instituciones para la historia porque en muchos países como fue en Chile sabemos que no fue el mismo proceso y hoy se ven aún las consecuencias de querer tapar el sol con las manos respecto a lo que ocurrió durante Pinochet por ejemplo entonces en lo que es derechos humanos Argentina también es líder cuestiones de género también Argentina es uno de los países innovadores y defensores aunque hoy vemos algunos partidos o grupos extremistas que plantean cuestiones preocupantes pero en términos generales hay un consenso político al menos con las fuerzas tradicionales de Argentina de que la cuestión del derecho de género y de diversidades en general o sea no solo de la mujer sino de la comunidad LGBTQ+, se está promoviendo mucho de Argentina que es lo que les mencionaba que en el G20 éramos referentes y se tomaban muchos otros países de nuestras experiencias de políticas públicas para estudiarlas con sus gobiernos cuando los representantes volvían a casa entonces tenemos Malvinas derechos humanos género y diversidades educación y salud pública que hago esta cara porque uno lo lo tiene gracias a Dios como un derecho adquirido hoy debatiendo lamentablemente con ciertos sectores pero en el mundo se sorprenden y se sorprenden para bien en muchos países con la calidad argentina de educación y de salud y efectivamente con que es un derecho entonces no es lo mismo entenderlo como un derecho que como un servicio y en ese sentido Argentina también es referenta y por supuesto en lo que es la mirada del sur cuando digo el sur de los países en desarrollo Argentina fomenta mucho el debate o sea poner en agenda en la cuestión ambiental en la cuestión de la pobreza la cuestión del financiamiento al desarrollo que hubo todo un contexto histórico que les permitió al norte global ser hoy el norte global ser los países desarrollados a costa de muchos países y personas del mundo que hoy son países destrozados por algunos categorizados como inviables o países totalmente destruidos y países en desarrollo entonces Argentina y Brasil y Sudáfrica India están siempre en esta discusión China también aunque repito China es un híbrido interesante de analizar de bueno cómo hay que estructurar el multilateralismo y cómo hay que negociar para que también haya desarrollo para nuestros países con las condiciones de nuestros países porque ya nos quisieron vender fórmulas en los 90 de cómo era el desarrollo de la Argentina y de países latinoamericanos y obviamente eso no iba a funcionar y no funcionó y fue catastrófico entonces en esta mirada del sur global Argentina también es líder y no me quiero ir de tiempo pero respecto a los desafíos del sistema educativo acá tiro un comentario de que aplaudo a UNIPE que está pensando propuestas que creo que responden justamente a esta pregunta y a cómo innovar en materia educativa porque hay una mirada que tiene que ver también con que las currículas de las carreras universitarias por ejemplo de relaciones o en general vinculadas todas están hoy vinculadas al mundo todo tiene una parte de internacionales ya quedaron obsoletas pero por una cuestión de que el mundo está avanzando tan rápido y la cuestión de la tecnología la innovación la crisis climática todo esto ocurriendo a pasos agigantados y las carreras son muy útiles pero por supuesto van quedando desactualizadas entonces yo creo que justamente como los tiempos se aceleraron o sea no por un problema de las universidades sino porque el mundo se aceleró de una forma que antes no estábamos acostumbrados es necesaria la actualización o la complementación de las currículas y UNIPE estén atentos porque bueno se vienen como cosas muy interesantes y considero que hiper útiles en lo que es relaciones internacionales y temas vinculados y ese es el desafío cómo actualizamos cómo complementamos cómo ofrecemos herramientas que no existían hace 5 años o sea estamos hablando de eso hoy en día no que no existían hace 100 que no existían hace 5 hace 10 años entonces bueno un poco el desafío viene por ahí bien hay alguna y estoy repasando el chat que al principio lo tenía hay algunos pedidos que de hecho en la presentación hiciste en mención a algunos autores hay uno puntualmente que pedía más más info y ahora no encuentro en cuál ah bibliografía para profundizar sobre el BRI sobre China eso si te parece Ariel les puedo pasar a ustedes y que los socialicen o como que quieran si tienen el correo no tienen mi correo sino que me escriban claro y está el correo del CEGOP que es el correo al que les volvemos a repetir envíen los datos para aquellas que quieran certificado una última para cerrar que estamos más o menos en horario si les parece es cómo visualizas la posibilidad de involucrar a los estados subnacionales o sea las provincias hacia los municipios en los ODS digamos que me parece que es muchas veces un desafío o una oportunidad tal vez de situar en términos concretos vos lo mencionaste cuando mencionaste por ejemplo el financiamiento el financiamiento de China en algunas políticas concretas y situadas en materia de mitigación de las inundaciones o de infraestructuras para espacios para algunas cuencas hídricas que son las que permanentemente entran en en conflicto o en crisis cada tanto digamos inundaciones en la provincia de Buenos Aires Chaco o en otras provincias o en Entre Ríos o en Santa Fe y cómo qué oportunidades visualizas o qué o qué espacios y y estrategias visualizas para que los objetivos del desarrollo puedan situarse potenciarse en espacios provinciales y municipales bueno les comparto una experiencia que tiene que ver con un proyecto de la Unión Europea que estuve participando vinculado a distintas regiones y política exterior en la Argentina hablando con personas de distintas regiones y era muy interesante y esto lo comparto con mis experiencias con las provincias en general trabajando desde la red o en mis trabajos de asesoramiento académicos se detectan dos tres grandes temas vinculados a eso o desafíos uno la cuestión de la concientización y también el aprendizaje en muchas provincias no sólo de sus potencialidades internacionales sino de que efectivamente requieren vínculos internacionales para muchas de sus políticas públicas locales o sea la conciencia de que son y pueden ser actores internacionales dos la capacitación porque tenemos la dificultad en Argentina de que la carrera de relaciones o similares no están en todas las provincias más allá que hay carreras virtuales muchas personas no pueden acceder por una cuestión hasta económica y hay territorios donde no hay problemas de internet o sea que imagínense o de digamos de conectividad o sea que ya ahí también esa es otra otra realidad entonces en muchos territorios falta personal dedicado a esto capacitado pero cuando digo capacitado me refiero con las herramientas propias de la internacionalización que es algo que te tenés que preparar dedicar o tener experiencia laboral también porque se complementa la experiencia con el saber entonces digo la cuestión de la capacitación es clave y por eso destaco estos espacios por ejemplo de un IP porque la idea es un poco también brindar información herramientas o a veces procesos que tal vez uno no está tan familiarizado con y después la institucionalización y acá voy a insistir porque es un gran debate que hemos confirmado que cuando ocurre es muy positivo que cuando hay áreas institucionalizadas de políticas internacionales de cooperación internacional de inversiones casos como la agencia Santa Fe Global Pro Córdoba la región centro entre ríos Santa Fe Córdoba el área internacional es de Buenos Aires digo varios Tierra del Fuego también tiene y otras provincias también como Tucumán pero digo el hecho de que haya áreas que se capaciten que trabajen ni que mantengan en el tiempo es clave porque las relaciones internacionales son especialmente vínculos humanos son vínculos que se trabajan en el tiempo es networking es estudio es trabajo es consolidación del vínculo es confianza es entender cómo te vinculas con los actores chinos con los rusos los cubaitíes con los europeos con los venezolanos con Estados Unidos es todo es muy diferente entonces eso también requiere no solo capacitación sino institucionalización y efectivamente un equipo consolidado que yo sé que esto no es una problemática solo de relaciones internacionales pero al ser una disciplina relativamente nueva en comparación con otras a veces es un desafío que vemos al interior de las provincias entonces bueno eso también es un tema a trabajar bueno Oriana muchísimas gracias volvemos a agradecerles a todas a todos la participación si te parece bueno vamos vamos a cerrar invitando invitando a todas y a todos a participar a la charla del día de mañana que es la la charla que vamos a compartir junto con con Juan Reche Juan es también un relacionista por formación es un relacionista internacional pero es alguien que desde hace mucho tiempo trabaja en el sector privado digamos y está vinculado al sector productivo de la provincia de Buenos Aires y que nos va a que va a compartir la perspectiva del sector privado en la problemática del desarrollo y la relación de la Argentina con el mundo que así bueno volvemos a agradecerles en nombre de la Universidad Pedagógica les dejamos el saludo de las autoridades de la Universidad del rector de su rector de Carlos Rodríguez y de la organización de la Semana UNIPE bueno que tengan buenas tardes muchísimas gracias gracias Oriana nuevamente excelente nos encantó haber podido compartir esta tarde de Semana UNIPE contigo gracias a ustedes un gusto enorme les mando un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.